hola gente cómo está el día de hoy vamos a estar jugando un robo pero en esta ocasión no estoy solo sino que estoy con ya los ya conocido estos pinches pendejos ya que vamos a jugar se me creció el windows estamos con el joker beast no way el juego trata de que es como un pinturillo que es esa mamada es un regalo y no se se mamó está bonito pero está bonito y pues todo se define por votaciones gente y no mames se pasó de verga pinche juego de mierda no te hay cuando merecía nada está bonito pero yo haría mejor y cual ganó y los ganadores son los ganadores son 1 no 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 ganó el jairo y ganar los niños y que así vamos a jugar a chavos primera ronda tema y pizza ese que voy a hacer ok gente se ve mal se ve mal lo que estamos jugando pero se va a ver mejor cuando me te va a ganar una vieja editor con un meme chistoso que es esta mierda le puedo le voy a reportar chingoso madre oh ya ganó güey no ese es el tuyo güey ni de pedos el tuyo parecemos una sandía con una pizza no estoy yo que eso es tuyo no mames le voy a dar tres estrellas güey le voy a dar una voy a reportar ese es el tuyo no quedó como quería y que gane toño a la verga no no es el segundo puesto en tu cara yo que olvides yo digo que como somos pocos en el server hagamos con temática tipo seguimos el tema pero le hagamos un tema más para hacerlo más obligatorio a ver como el próximo tema que toque que le hagamos que sea de un meme que lo hagan curi que hagan un curi meme caricaturas puta madre ya sé que voy a hacer güey chingoso madre pero maria verga así se va a quedar ay verga salió de la chingada xd no sé ni de pedo estudio tonio ni de pedo ni de estudio esta huevada y esta mamada ay lucas de spider que es esa mierda que esta en primera vez te digo güey parece que sabe la temática la verga ah este es el mío esta bonito güey es la de pero jake yo nunca chingado no me gané a huevo soy una verga lol te digo más por el fin porque ni siquiera saben que pedo nadie voto por mi ni siquiera votamos con el al tuyo eres el pacman xd güey nooo neta porque sabes que no votamos los odio los odio bueno chavos ya vamos a comenzar ballena ok así que rápido fíjense vamos a usar un hack bien chingón valio verga no lo termine esa mierda hoy esta chido a la verga ya ganó eso es el de toño no mames toño te pasaste de puta verga ese es el mío pero no me salió su puta cola y le ganó eso no mames muchacho que paso qué es esto wey ok no ya inició wey ya tema magia no mames hay capas chingas a tu puta madre entiende que este juego es de niños verdad así que a ver si adivieran cuál es mi dibujo mínimo leche en ganitas no a ver caso qué es eso no mames está bonito pues tuvo más imaginación que yo wey quería dibujar al zapito mago de Lora de Aventura pero se me olvidó cómo era qué es esa mierda a la verga mago era de cuál es el de Nesim wey qué hiciste mago son los cuerdos de mi casa ey y de quién hiciste ah lo hice mago uy las capas no se puso bien yo no lo hice de esa edad está chido por estar cantando le hice mago a lo moví de último puta madre gané yo el dibujo cagado de stickman será mío wey no mames porque no dijiste nada wey hay que hacer eso no hay que decir cuál es el de nosotros bote pero bote bote de de barco bote de vaso yo no sé capas wey yo nada más dije que ¡19 wey! ¿quién verga están haciendo putos números? tindi ese es el de Ema wey ese es el de Ema wey ¿qué tiene wey? a la verga es el Titanic el Titanic wey vete a la referencia wey ¿está bien? está bonito está bonito está bonito eh eh no vale autocormarse Claudia este es el de Nesa wey este es alguno de nosotros wey este es el de Nesa wey yo conozco esa cabita wey ya gano Nesa wey vas a ver que va ganando wey no mames ¿viste wey? ganando yo wey a la verga le gané a Teno wey le gané a Teno wey muñico de Nesa ah está fácil no no es cierto wey cuando dices eso wey está difícil muchachos a la mierda otro mindgrove ay cómo se ve que son niños a la verga ala no no ay pero estrellas wey porque se nota que lo copió de internet lo copió de internet mi papá wey justificando por qué mató a mi mamá a la verga wey peores chingas es Pocoyo wey es Pocoyo te mamo wey cómo que Pocoyo wey o sea tiene ombligo ah se puso bien la ay verga ya me delante eso no wey ya ya perdimos wey yo perdimos yo quise segundo que gano un tercero wey ay se va del Jairo wey muchachos criatura del ma criatura del ma no no criatura wey criatura ay 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 me estoy poniendo artístico a la verga se pasó de lanza a la madre que es esta mierda wey una estrella no me jodas el solecito le he intentado wey realmente le intento mi causa yo entrego una chingadera wey esa es mi chingadera no mames se nota que este es el es el de neta wey ganador puta madre que es el culero fue de Emma wey cual era el tuyo el de él era el del tiburón me imagino si era del tiburón ay pizza es la de Emma no el de Emma es el segundo de Emma wey ese es el de Emma está bien eh iba a salir bien si ese es el de puto yo vi pizza no repartidor de pizza me ganaron ganó huevo quieres agregar algo al video no ya nada ya me fui ya wey suscríbanse si quieren y recuerdense que estamos en camino de los 183 mil suscriptores ahí les dejamos la dirección de la casa de Emma en los comentarios sin nada más que hablar me despido chao no se una Gracias por ver el video.